Gracias a la generosidad de María Silvia que nos dio, nos dio una parte más de la casa para hacer el showroom. Así que gracias María Silvia. Y en esto, el showroom, ¿en qué consiste? Bueno, van a estar todas las prendas de temporada, es decir, que no es que son de temporada pasada o cosas que nos quedaron, no. Todas las prendas en plena temporada con un descuento importante, según las marcas, según qué tipo de prenda es, pero todas con un buen descuento. Es decir, nosotros tenemos un eslogan que es que nuestras clientas no son clientas, sino son amigas. Y estamos muy cercanos el Día del Amigo, entonces en vez de tal vez hacer un sorteo y que una sola gane, así ganan todas, porque les ofrecemos un muy buen descuento en todas las prendas y cada una va a poder venir, ver, mirar, elegir y comprar a un costo accesible. Bien. ¿Qué días se va a desarrollar el showroom? Bueno, a partir del miércoles 10, miércoles, jueves, viernes y sábado, mañana y tarde, en los horarios que habitualmente atendemos en el local, vamos a tener solo por esos días una modificación, porque como repito, y creo que es importante decirlo, gracias a la generosidad de la dueña de este lugar, podemos hacer esto, porque si no es un movimiento bastante importante que tenemos que hacer de mercadería, porque la mercadería va a estar toda con precio, va a estar todo marcado. No, no va a haber mentira de ningún lado, decir, ah, ahí lo tenía, Natal, no. Y entonces, por esos días vamos a tener la entrada por calle San Martín. Bien, la entrada habitual es la Eritier, que por estos días la vamos a cerrar y vamos a entrar por San Martín, ¿por qué? Porque este es el lugar en donde estamos ahora, que es una especie de distribuidor que nos va a permitir ir hacia ambos lados. Por eso, por ahora, les estamos presentando, es como un adelantito que les damos del showroom, por ejemplo, que son todas estas prendas. Insisto en lo que dijo Marilés, fíjense, esto es todo temporada nueva. Bien, acá tenemos remeras lisas, remeras estampadas, de la anilla, tenemos una muy buena variedad de talles, e insisto con la ropa de temporada, porque nuestro negocio tiene menos de dos años, así que eso es lo más certero que tenemos para decir que es realmente mercadería de primera mano y de última, última temporada llegada, pero va a haber realmente muy buenos descuentos, pero muy buenos y sobre todo reales. Bien. Marilés, ¿y la forma de pago? Porque sabemos que por ahí la gente asocia el showroom o, digamos, los descuentos con el pago en efectivo. Bueno, si pagan en efectivo, divino, precioso, acá estamos con las manos abiertas. Siempre es mejor. Pero tienen la posibilidad de pagar con las tarjetas, con las tarjetas locales, específicamente, así que en eso, como siempre, no hay problema. Una aclaración respecto a las tarjetas. Las tarjetas, como siempre, son sin recargo. Las mutuales tienen tres botas, así que se puede hacer tres botas sin recargo. Como veníamos trabajando, no es que porque sea un showroom vamos a cambiar nuestra forma de cobro. No, como siempre. Así que es una muy buena oportunidad. Y respecto a cómo va a estar distribuido, como tenemos más talones, entonces vamos a estar con las prendas sectorizadas. ¿Qué significa? En una habitación todo lo que es lencería, todo lo que son sutién, bombachas. En otra habitación va a haber cosas de hombres, en un rincón, cosas para el día del amigo, en otro rincón, chalinas, pañuelos. Sin prestar va a estar bien sectorizado y cada cosa con su cartel, cada prenda con su precio para que no tienda a confundirse. Así que es una buena oportunidad para venir, para recorrer, para mirar y para comprar. Bien, esa es la idea también, que la gente venga, pueda buscar un regalo y se pueda llevar, no sé, se hace un stock en pijama, lencería, remeras, chalinas. Sí, es importante destacar, por ejemplo, que bueno, nosotros con el paso del par de años que tenemos el local, hemos ido incorporando cosas a la lencería, como las remeras y algunas cosas más. Pero, por ejemplo, tenemos una muy linda variedad en la parte de corsetería, de corpiños, de bombachas y hay, por ejemplo, muchos conjuntos, todo de primera marca también. Recuerden que nosotros no trabajamos, otra cosa que no sean marcas de fábrica. Entonces, por ahí las fábricas a veces pasa que discontinúan un producto o lo dejan de hacer y que a lo mejor era precioso y funcionó muy bien y quedó un tallo 85 y uno 95. Y no tenemos reposición de los otros, entonces eso va a estar más barato aún, porque al no tener reposición, entonces va a tener un mayor descuento. Y bueno, ya para ir terminando y dejarlos con la incógnita de que vengan a visitarnos ese día, que creo que Lisi también va a estar haciendo un vivo ese día, creo que estrenamos el vivo de Data. Nosotros, como no podíamos ser menos, ya nos pusimos algo de lo que vamos a ver. Lo que ustedes tienen es lo que ya la gente va a poder encontrar en el showroom. Y esto es recién llegadito, recién llegadito. Esta vez le gané a Patricia. Muy bien, Marilén, porque siempre se elige primero parte. Pero fíjate que me copió. Buscó lo mismo en otros colores. Bueno, acá tengo puesta una remera, Jean Cartier, con unos detalles, muy calentita, muy linda, y un saco en piel de... Bueno, no, no es piel de pulga, es... Príncipe de Gales. Príncipe de Gales. Muy cómodo, muy cómodo porque es sueltito, con un corte muy tímido, muy práctico, con bolsillos, que le da un detalle de alto sport. Y lo bueno de esto, que vienen talles grandes y que ninguno es igual al otro. O cambia el color, o cambia el cosés, pero ninguno igual al otro. Por eso mismo yo me elegí este, pero ahora no me deja que me lo lleve, porque no nos vamos a llevar las dos. Son todos dentro de este estilo, en blanco y negro, pero es importante lo que destacó Mariles. Nosotras, todos saben, los que nos conocen, que chiquititas no somos. Somos un talle aproximadamente equivalente a un 50, 52, y sin embargo, por ejemplo, han llegado tres talles más que estos. Sí, por ejemplo, para que tengan una idea, este precisamente es un talle 4. Este es un talle 5, y ha llegado hasta un talle 8. Claro, o sea que hay variedad de talles. Sí, y es grande. Sí, aparte miren el lindo largo que tienen, porque realmente, fíjense que yo soy bastante alta, y me da arriba de la rodilla. Y es, la verdad, muy cómodo, y aparte es súper ponible, porque es inclusive esta paramedia estación. No es una cosa que es de súper abrigo. Entonces, por ahí, los días fríos realmente son cada vez menos, y esto, damos fe que llegó esta tarde. Y esta tarde, ya lo sacamos, nos cortamos, y van los showroom a un precio insólito. Van a poder creer. Tiene que venir a showroom entonces, y ver todo esto y todo lo que va a haber, obviamente, en todo el local de Frida, que se amplía justamente para el showroom estos días. Muchas gracias. ¡Gracias!